hola a todos bienvenidos a mi canal aunque el horario de verano en méxico se eliminó el año pasado algunos estados deberán ajustar su reloj para cumplir con el horario estacional al cual seguirán estando sujetos municipios que comparten frontera con los estados unidos comenzamos la importancia del horario estacional como señala el gobierno de méxico este horario se adopta en diferentes países para adecuar y uniformar sus usos horarios con los de otras naciones esto con el objetivo de facilitar transacciones comerciales y comunicaciones en esta ocasión se adelanta o atrás al reloj en los estados donde se debe aplicar el horario estacional se adelanta una hora el reloj lo cual se tendrá que realizar el segundo domingo de marzo a partir de las dos horas hasta las dos horas del primer domingo de noviembre este año el cambio comenzará el 12 de marzo y concluirá el primero de noviembre estados donde se aplicará el horario estacional el reloj se adelantará en varios municipios de tres estados del país nuevo león coahuila y tamaulipas esta es la lista completa en nuevo león el municipio de anáhuac en tamaulipas los municipios de nuevo laredo guerrero mier miguel alemán camargo gustavo díaz ordaz reinosa río bravo valle hermoso y matamoros y en coahuila los municipios de acuña allende guerrero hidalgo jiménez morelos nava ocampo piedras negras villounión y zaragoza y bien queridos amigos aquí les dejo la información les agradezco por acompañarme hasta el final hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.